Quiero agradecer a todos por estar aquí. Después de tantos años, finalmente me jubilo. ¡Felicidades, papá! Que este retiro lo disfruten juntos, porque se lo merecen. Al fin, casa sola. Sorpresa. ¿Qué pasa? ¿No les da gusto verme? Tortuga anda acá. Y tu hermano también. Qué par de baquetones, ¿eh? Y es hora de que te salgas de casa de tus papás y te pongas a buscar un trabajo. Ya nos dijeron mis papás que no te gustó el trabajo. Ay, no me extrañaba, chico. ¡Ay, yo me voy a querer callar! No, chico, no. Egoista, eres una... Limpia, porque esta no es tu casa. Pero es más mía que tuya, ¿eh? ¡Cállate! ¿Y estos? ¿Quiénes son estos? Mira, compa, es como neoclásico. ¿Cómo neoclásico? ¿Qué no ves que es art nuevo? ¡No aguanto más! Solo ustedes conocen las flaquezas de sus hijos, sus juntos vulnerables. ¿De qué pie cojean? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Takumi! 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 Ayer me encontré a Takumi en la facultad. No tenía donde quedarse. Y le alquilé la mitad de mi cuarto. ¡Ah, bueno! ¡Yébarachi!